La negra tiniebla La negra tiniebla El corazón enfermo del abismo Es un nido de cóndores Polgado de su cuello gigante Que el viento de las cumbres Mansea como un pendón flotante Es un nido de cóndores Andino en cuyo negro cero Parece que fermentan Las borrascas Y que dormita el trueno La que ya negra masa Se estremece con inquietud extraña Es que sueña con algo Que lo agita El viejo volador de la montaña No sueña con el valle Y las sierras De encantadoras talas Ni menos con la espuma Del torrente que humedeció sus alas No sueña con el pico Inacesible que en la noche se inflama Despeñando por riscos Y quebradas Sus pérmanos hancha Sueña con la nube voladora Que pasó en la mañana Arrastrando en los campos Del espuma de la noche se desplazó su túnica de calor Inclemente Trayendo los despojos palpitantes En la garra potente Bajaban dos viajeros pernosos la rápida ladera Un niño Un anciano de alta talla y blanca cabellera Hablaban en voz alta Hablaban en voz alta Y el anciano con acento vibrante Vendrá Exclamaba El héroe predilecto De estas cumbres gigantes El cóndor al oírlo Batió el vuelo Lanzó ronco trasnido Y fue a posar el ala Fatigada en el desierto nido Quieto, tembloroso Como herido de fúnebre congoja Pasó la noche Y sorprendiólo el alba Con la pupila roja Enjambre de recuerdos Los cruzadores pasaban en tropel Con su memoria Recuerdos de otro tiempo de esplendores De otros tiempos de gloria En que era breve espacio A su ardimiento La anchurosa región del vado viento Lanzó el cuello y el ala A celebrar con ansias convulsiva A celebrar con ansias convulsiva Su sangriento festín de carne viva Cuando sintió un rumor nunca escuchado En las ondas gargantas de Occidente El rumor del torrente desatado La cólera maravilla del volcán Que en horrible paroxismo Se revuelca en el fondo del abismo Chocos de armas y cánticos de guerra Resonaron después Que el hincho agudo lanzó el corcel De la argentina tierra Desde el peñasco mudo Y vibraron los bélicos codarines Delante gigantesco en los pompines Crecida muchedumbre se agolpaban Con las ondas del mar en sus linderos Infantes y jinetes avanzaban Desnudos los aceros Y anónita al sentirlos A la montaña bajo la frente Y desgarró su entraña ¿Dónde van? ¿Dónde van? Dios los empuja Amor de patria y libertad los guía ¿Dónde más fuerte la tormenta ruja? ¿Dónde la onda bravía? ¿Más fuerte azote al bielago profundo? ¿Van a morir o a libertad un mundo? Pensativo a su frente Cual si fuera el muda discusión Con el destino Y venero e inmortal Que en la ribera del gran río argentino Al león hispano hació de la venena Y lo arrastró por la sangrienta arena Y el cóndor lo miró Voló delante a la caresta más alta Repitiendo con escridente grito Este es el grande Y San Martín Oyendo cual si fuera un paresacio de la historia Dijo a su vez Y ahora Esa es mi gloria Siempre batiendo en ala silbadora Cabalgando en las nubes y en los vientos Pasó la noche Y sorprendió la aurora Y a sus rudos acentos Tembló de espanto El español sereno En los umbrales del hogar ajeno Un día se detuvo Había sentido El estridor de la feroz pelea Viento de tempestad Trajo a su oído Rupidos de marea Y descendió a la cumbre de una sierra La corva garra abierta En son de guerra Por fiada era la lín Por las laderas Bajaban los bizarros batallones Y penachos Y espadas y cimeras Pureñas y cañones Como heridos de un vértigo tremendo En la cima fatal iban cayendo Por fiada era la lín En la humanidad La enseña de los libres Sondeaba Acariciada por la bristareda Que sus pliegues hinchaba Y al fin Entre relámpagos de gloria Vino alzarla en sus brazos La victoria Lanzó el cóndor Un grito de alegría Grito inmenso De jubilo salvaje Y desplegando La extensión vacía Su vistoso plumaje Fue esparciendo Por sierras y por llanos Girones de estandartes Castellanos Desde entonces Ginete del vacío Cabalgando en nublados y huracanes En la cumbre En el páramo sombrío Tras cielos y volcanes Fue siguiendo los vívidos fulgores De la bandera azul de sus amores La viven a la orilla del mar Que se empinaba Para verla pasar Que en la lira de bronce De sus ondas Entonaba con un grito de ira El himno con que rompe Las cadenas De su cárcel De rocas y de arena La viven Y al maipú Y un junín Y hasta aquella noche Noche de maldición Noche de duelo En que desapareció Como una estrella Tras las nubes del cielo Y al compás De sus nubres grasnidos Fue sembrando el espanto En los dormidos Siempre tras ella Siempre Hasta que un día La luz de un nuevo sol Alumbró al mundo El sol que amanecía Tras nublado profundo Y envuelto En su magnífica vislumbre Por no soberbio A la nativa cumbre En su magnífica vislumbre Cuántos recuerdos Despertó el viajero En el calvo señor De la montaña Jesús estremece Entre su nido Con inquietud extraña Y el beso De la luz Del sol naciente Volvió a sacudir Las alas Y a perderse En las nubes Del oriente ¿A dónde va? ¿Qué vértigo no mueve? ¿Qué en cañosa ilusión Nubla sus ojos? A esperar Del Atlántico En la orilla Los sagrados Despojos Del gran vencedor De vencedores A cuyos solo nombres Se postraban Tiranos y opresores Va a posarse en la cresta De una roca Batida por las horas Y los vientos Allá donde se queja La ribera Con amargo lamento Porque sintió Pisar planta extranjera Y no sintió Tronar el escarpiento Y allí estará Cuando la nave asome Portadora del héroe Y de la gloria Cuando el mar Patagón Alce a su paso Los himnos de victoria Volverá a saludarlo Como un día En la cumbre del ande Para decir al mundo Este es el grande